¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me carasco, pueblo! ¡Apí! ¡Sólo! ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba! ¡¿Qué fue?! ¡Una mano... ¡Una mano arriba! ¡Se la damos en 3, 2, 1! A ti ya te he enfrentado Y me pareces easy Y a ti prontamente después de esto Te dejaré en crisis Pero quien chucha eres Me parece difícil No sé si eres Grapi o Rigby Grappy o Rigby Pero igual su nivel no aguanta No pasarás aunque tu calidad es tanta Tu sueño se cumplió, alguien te carrea y te aguanta Pero viendo su espalda tiene más arrugas que cargas No, es que yo soy Benson ¿No lo viste? Benson Ven hijo, solamente no ganas Porque soy Benson, soy el que aquí manda No razona que tú no me emocionas No tienes talento, no utilizas las neuronas Las haces un punzla y a la gente no la explosionas Tú te sientes atrás por cargar una persona Yo no cargo o tampoco me carga él Si los dos somos iguales, damos el mismo nivel A veces él puede dar más que yo o dar más que él Igualmente los dos juntos podemos ser aún más cruel Pero loco se tarda El primer error de Atlas es creer que un mundo carga Porque su conciencia el mundo lo aguanta No hay más de 300 guerreros, this is Sparta Pero la otra sin trabarte Y tú puedes ir a sentarte Prefiero escuchar los dos patrones Que escuchar tus supuestas improvisaciones ¿Sabes? Tiene talento También tiene nivel A veces lo hace alegre y a veces lo hace cruel Entonces ¿Por qué lo subestimas diciendo que no lo hace bien? Por apreciar lo mío, subestimas lo de él Ya malo, te voy a dar el placer de ir a sentarme Porque desde aquí puedo ganarte Imbécil de mierda Mano, recién tú lo notas Y todo el mundo ha traído hoy en día a su mascota Hoy en día a su mascota Todo el mundo la han captado ¿Prefieres escucharme? Eso ya lo sé pavo El deleite lo gusto Según lo observado Prefiero rapear así que decir Oye, ve, tarado Otra trabada De verdad Otra trabada o rapeas así, animal Ya te fuiste a sentar Y ahora, por favor Deja de rapear Deja de rapear, hermano No tienes ni poesía Te falta demasiado talento Pa' que igual es Mini Baker Real Dice que tienes demasiada sinfonía Solo genera risa Por lástima Nunca por empatía Estratus Teto Jacob Dab Jurado en 3, 2, 1 Réplica Mejor representante 2x2 2x2, mejor representante Estratus contra Jacob Empieza Jacob, termina Estratus ¿Qué hago? Sale Jacob Dale, ¿qué fue? Un apoyo, un apoyo, un apoyo En 3, 2, 1 ¿Por qué no sales tú Y mandas esta porquería? Ya ves que en el fondo No eran tan parejos como creían Como creían Que lo sean no está mal En los momentos importantes Los aporta el capitán Tú no eres el capitán Ponle empeño Si eres el capitán Eres su basa Te faltan 10 sueños Me faltan 10 sueños Aunque 9 por cumplirse El que queda Está a punto de redimirse Ay, grita en la cuarta borra Es como estar pensando Que lo haces bien Cuando eres una chatarra Cuando eres una chatarra Cuando eres una chatarra Tienes el complejo de niño Que no sale a la pizarra Sí A la pizarra no Me voy a freestylear Tengo el complejo de niño Crezco y no dejo de soñar Creces y no dejas de soñar Tu primer error Será el inicio De lo que dejas de pensar Entonces no hay error Porque cuando no piensas El freestyle Y el freestyle sale mejor El primer error Es creer que no tienes errores Ahí verán la vida De los falsos editores Estás mal Yo tengo millones de errores Pero luego miro a la gente Que admira Y se equivocan Hasta los mejores Se equivocan Hasta los mejores Eso no puede estar mal No tienes miles de errores Tu principal error Es procrear Sí Es procrear Tráenlo a KG Para que mi ritmo Se atreve a explicar Para que quieres traer a KG Eres tu incapaz De poder explicar tu nivel Yo te lo explicaría Mi nivel Pero a veces no depende Del profesor Si es que el alumno No sabe entender Si es que el alumno No haya entendido Recuerda loco Que vivimos en un mundo De incomprendido Tiempo No hay réplica Por la mínima En 3, 2, 1 Pasa Pasa J.Coin Digo